Tres ositos jugaban en el parque a las escondidas sin preocuparse Uno de ellos dijo, les quiero sugerir una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino paja usó Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap! 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 ¡Abre la puerta! Tienes un ronquido que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue ¡Oh! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque a las escondidas sin preocuparse Un osito dijo, les quiero sugerir una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap! 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 ¡ Un tierno osito, nostalgia demostrada Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar, una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No, por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras Las ruedas de ambulancia giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran Por toda la ciudad Oye, Dewey, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados Por si alguien me necesita Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Ayuda y ayuda, ayuda y ayuda La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui, ui! ¡Wii, ui, ui! ¡Wii, ui, ui! La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! Para ayudar ¡Mira, Dewey! ¿Allá? ¿Dónde? ¡Alguien necesita nuestra ayuda! Las luces de ambulancia hacen Plink, plink, plink Plink, plink, plink Plink, plink, plink Las luces de ambulancia hacen Plink, plink, plink Para ayudar No te preocupes, tu asito Teddy estará bien Es una emergencia Por favor manden a un doctor ¡Deprisa! El claxon de ambulancia hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxon de ambulancia hace Pip, pip, pip Para ayudar ¡Sí! Las ruedas de ambulancia Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia Giran y giran Por toda la ciudad Esta es la historia Del niño que gritó lobo A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar Fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión 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 Gritó ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Hay un lobo persiguiendo A mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma Por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ven muy asustados! ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la noche Lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión 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 ¡Gritó! ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y una vez más Comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo Por ninguna parte! ¡Y ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma Por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó Que era gracioso Que una vez más Engañara A los vecinos ¡Ja, ja, ja, ja! Y un día Cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobos! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos Con este gran bribón! Gran bribón Gran bribón Es verdad, lo juro No mentiría No es broma Como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hay un lobo ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Bibby! ¡Bibby! Cuando al aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Duerme bebito duérmete ya El viento sopla y teme será La rama se rompe la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé muy tranquilo está Mami se sienta lo escucha llorar Lo toma en sus brazos empieza a cantar Mientras él duerme la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y te mecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados, un cuadrado Soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados, un círculo Soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados, un triángulo Soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados, un rectángulo Soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos, una estrella Soy yo Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo Sorbelo Masticar 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 Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Duy, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Duy Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! Hay tanto que recordar Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete Alguien lo robó Seguro está por aquí En alguna parte Lo busqué por todos lados Alguien lo robó ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Koli lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? Ya soy mayor Para uno de tus juguetes, Duy ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Koli lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Por qué querría yo Uno de tus juguetes, Duy? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Lola lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Turbo lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Sí, sí, lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Duy lo robó De la caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? Ups Ahí está Justo donde lo dejé Perdónenme todos No fui muy amable Hora de cuento Hagamos la historia De la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo También puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo Oh, sí, señor Con una hermosa capa en los hombros Oh, sí, señor A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño Sí, mamá Ricos bocadillos preparó Oh, sí, señor Para su abuela deleitar Oh, sí, señor Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? Oh, no, oh, no, oh, no No, no, no No voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré Oh, sí, señor Pero pronto No se siente bien Oh, no Oh, no La niña dijo adiós Y el lobo dijo Sí La verdad es que la seguiré Oh, no, oh, no, oh, no Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró Oh, sí, señor En el ropero te voy a esconder Oh, no Oh, no Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió Oh, no, oh, no, oh, no Uh, ¿quién es? Soy yo, abuela Oh, vas, ay, hijita Hola, abuela La niñita saludó Oh, sí, señor Me parece que te oí llorar Oh, sí, señor ¿Eso qué es? Casi lloro Nada, amor, ven aquí Contestó Oh, no, oh, no, oh, no ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es Y tus dientes enormes son Son una bendición Oh, no, oh, no Oh, oh, oh Sí, son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó Oh, sí, señor Y el cazador los escuchó Oh, sí, señor Rompió la puerta y lo noqueó Es tu fin Oh, sí, oh, sí, señor Eres un travieso, lobo Ahora vete y no regreses nunca más La pequeña se salvó Oh, sí, señor Y dijo Soy tu admiradora Oh, sí, señor Mi culpa fue Y ya agregó A mi mamá no escuché Oh, sí, oh, sí, señor Esto sí que da miedo Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? Yo te he escuchado a su mamá Y el lobo se fue y nunca más regresó ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El bebé ¡Durú, turú, turú, tú! Tiburón ¡Durú, turú, tú! El bebé ¡Durú, turú, tú! Tiburón A jugar turuturutú, a jugar turuturutú, a jugar turuturutú, te divertirás La mamá turuturutú, tiburón turuturutú, la mamá turuturutú, tiburón A bailar turuturutú, a bailar turuturutú, a bailar turuturutú, a bailar El papá turuturutú, tiburón turuturutú, el papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú, a nadar turuturutú, aquí y allá El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu tu tu, que caiga ¡Aquí! La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu tu tu, tiburón Tómate turu turu tu, una foto turu turu tu, tómatela turu turu tu, clic 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 Es el fin turu turu tu, 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 es el fin Du, 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 du. Johnny, Johnny, sí, papá. Johnny, Johnny, sí, papá. Estás comiendo dulces. No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Johnny, Johnny, sí, papá. Estás comiendo dulces. No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. No, papá. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Mami, dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán ¡Mamá, por favor! ¡No! Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mumu aquí, con su mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su mumu aquí, con su mumu allá Mumu aquí, mumu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho aquí, un relincho allá Un relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh Y en su granja tenía una granja Ia, ia, oh Con su gloincho aquí, un relincho aquí, un relincho aquí, un relincho aquí, un relincho allá Ia, 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 oh Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Chuvia, vete ya. Otro día regresarás. La familia va a jugar. Chuvia, tienes que parar. Cinco ranas moteadas. Cinco ranas moteadas. Sentadas en un tronco comen insectos deliciosos. Jom, chom. Una saltó al agua donde está fresco y lindo. Ahora hay cuatro ranas verdes. Cuatro ranas moteadas. Están sentadas en un tronco comen insectos deliciosos. Jom, chom. Una saltó al agua donde está fresco y lindo. Ahora hay tres ranas verdes. Tres ranas moteadas sentadas en un tronco comen insectos deliciosos. Jom, chom. Jom, chom. Un asalto al agua donde está fresco y lindo. Ahora hay dos ranas pereces. Dos ranas moteadas sentadas en un tronco comen insectos deliciosos. Jom, chom. Una saltó al agua donde está fresco y lindo. Pero ahora hay una rana verde. Una rana moteada sentada en un tronco comen insectos deliciosos. Jom, chom. Ella saltó al agua donde está fresco y lindo. Ahora no hay más ranas verdes. Me duele mucho. Uh, 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 uh. Me lastimé la rodilla. ¡Auch! Con agua te enjuago agua, agua. ¿Por qué usas agua? Para limpiar. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, mami. Sí, mami. Estoy mejor. Gracias. Me duele mucho. Bú, 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 bú. Me lastimé. No se siente bien. Hielo usaremos. Hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, banda, banda. Te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, papá. Estoy mejor. Gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está. Sangre. Uh. Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Estoy mejor. Gracias, mamá. A revisarlos. Bú, 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 bú. Ahora no lloran. ¿Cómo están? Bien, nos sentimos. Mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la. ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Oye! Tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡Oh, no! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenteado! ¡Ja, ja, ja! Witsi, witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, witsi araña otra vez subió Witsi, witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, witsi araña otra vez subió Salió el sol y se secó la lluvia y se secó la lluvia Diru, 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 dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru, diru, dumpling y joyón Diru, diru, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru, diru, dumpling y joyón ¡Salió el sol y se secó la lluvia y se secó la lluvia! Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Y el ratón bajó, jicoridicoridoc. ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¡No, no, no! puedo comer un pastel no un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada que eso hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer no puedo comer no puedo comer no puedo comer uno no 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpie mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer un no puedo comer una no puedo comer una no puedo comer ¿Quieres pinacas? Tres papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Papá, léelo Oh, Jack y las habichuelas mágicas, me gusta ese Ok, Tui ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más Un tallo creció tan alto que el cielo tocó FIFA y Fufo El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, quiero diversión Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento, era aterrador Cuando éste lo miró, quiso desayunar Y eso no estaba en el plan FIFA, FIFA, FU, FON ¿Qué tengo aquí? ¡JOM, JOM, JOM! FIFA, Fidelito Voy a comerte, no intentes huir Cuando del gigante Jack huyó Lo escuchó gritar Pon huevos de oro, tonta gallina No me digas que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó Y al mundo entero sacudió FIFA, FU, FIMA El trabajo de un gigante nunca termina FIFA, Fidelito ¿Dónde está mi desayuno? ¡JOM, JOM, JOM! El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió FIPA, FU, FU, FUN De ese gigante Jack escapó FIPA, Fidelito La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía y amaba cantar ¡Solo escucha! ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! ¡Pi-fa-fu-fa! Jack es un era, su madre salgó ¡Pi-fa-fidelito! ¡Pastel y leche para todos! ¡Jump, jump, jump! Ok, Dewey, ¿has escuchado alguna vez La historia de León y los ratones? Es una historia muy importante Sobre la amabilidad y la amistad Papá, cuéntanos la historia Está bien, es algo así como Érase una vez un león que se durmió Y un par de ratones chillando apareció Uno sin querer en la cola lo pisó Perdón, señor león Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá, me despertaste Serás mi colación Oh no, señor león No me vaya a devorar El día de mañana Me puede necesitar ¿Qué? Se supone que debo creer Que tú, un pequeño ratón ¿Me ayudará algún día? Claro, señor león Yo soy un ratón muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligroso, sabes Y un gran devorador Gracias, señor león Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos Entonces, el gran, gran león Dejó que los dos ratoncitos Siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red De un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Ble! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar Y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz O manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos formamos Una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos Entre todos